La propiedad debe de ser del pueblo y común, y el pueblo se tiene que gobernarse en sí mismo. No necesitamos esos que están ahí, ellos creen que saben todo. Tengo yo una visión distinta. Ahora, pienso que Chiapas es de los estados que más se han beneficiado en los últimos años. No nos vamos a poner de acuerdo con eso, porque ellos no están de acuerdo con nosotros. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Pamela Ceballos y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos si empezamos con la información del día de hoy, porque esto se puso buenísimo y es que la rata más grande que ha existido en este país, Carlos Salinas de Bortari, acaba de recibir su nacionalidad en un país muy cerquita de la Unión Europea. ¿Y esto cómo? ¿Por qué? ¿Y por qué le estarían haciendo ojitos también a Enrique Peña Nieto? Pues imagínate nada más que todo esto a costillas de la paz y tranquilidad de cientos de mexicanos. Pues estarían detrás de todo el tema del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo, porque bueno, resulta que estos señores dicen que están cansados de la impunidad que existe en México y que bueno, ellos van a volver a levantarse, que van a volver a hacer lo mismo, bloqueos, destrozos de carreteras, entre muchas otras cosas, porque pues bueno, a ellos sí efectivamente les parece que justamente Chiapas está al filo de entrar en una guerra civil por el tema de paramilitares, de miembros de los grupos de la delincuencia y ahora por ellos también, ¿no? Porque ellos dicen, claro que sí, si nosotros estamos hartos de los actos de impunidad, si estamos hartos de la inseguridad que vivimos en el Estado, pues también nosotros nos vamos a meter, ¿no? Nos vamos a meter a hacerle segunda, nos vamos a meter a seguir agrediendo a la gente, a robarle su paz, porque claro está que no nos es suficiente todo lo que nuestros paisanos viven todo este tiempo, pues bueno, fue precisamente con su festividad de festejo de 30 años, de su 30º aniversario, ¿no? Quedan a conocer todo esto y le envían un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a escucharlo. La propiedad debe de ser un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, debe de ser del pueblo y común, y el pueblo se tiene que gobernarse en sí mismo. No necesitamos esos que están ahí, ellos creen que saben todo, deciden por los maestros, deciden por los doctores, deciden por los de todos los sectores de trabajadores, como quien dice que son sabelotodo, son sabelotodo porque ahí ganan dinero sin trabajar, sin sudar. No, por eso el pueblo es la que tiene que saber gobernarse. Nos bastó 30 años para darnos cuenta, lo que presentaron nuestros compañeros y compañeras jóvenes, no sirve el pirámide, no sirve. Y si alguien cree que sí, por eso decimos, cada quien en su geografía, demuéstrenos. Y nosotros vamos a demostrar también. Entonces, compañeros, compañeras, bases de apoyo, estamos comprometidos ahora. Estamos solos, como hace 30 años, porque solos hasta ahorita hemos descubierto ese nuevo camino que vamos a seguir, común. Y bueno, pues aquí están sus declaraciones, ¿no? Por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se iba a quedar callado. Y claro que sí nos explica el por qué él no apoya a este movimiento, por qué este movimiento no pudo ser aliado de la Cuarta Transformación, como ellos en algún momento lo deseaban, ¿no? Porque buscaron al presidente antes de ser presidente para unirse, pero definitivamente su lucha no era con los mismos ideales que la del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que ellos prácticamente querían entregar todo nuestro país. Vamos a escucharlo. Bueno, tengo yo una visión distinta. Pienso que Chiapas es de los estados que más se han beneficiado en los últimos años. Pero bueno, no es mi dicho, sino lo que dicen los datos oficiales. Chiapas, de acuerdo al Inegi, en la última encuesta de ingreso de familias en todo el país, fue el estado que logró reducir más la pobreza en todo México. Eso no se había visto nunca. En primer lugar, la reducción de pobreza. No nos vamos a poner de acuerdo con eso, porque ellos no están de acuerdo con nosotros. Ellos, sí, los dirigentes, ellos no apostaban a la transformación por la vía pacífica y por la vía electoral. Ellos no ayudaron al movimiento que nosotros emprendimos para llevar a cabo la transformación del país. Al contrario, ellos decían que éramos iguales. Y además, llamaban a no votar. Entonces, bueno, tenemos aquí los motivos que expone el presidente Andrés Manuel López Obrador de que sí, efectivamente, buscan un tema revolucionario, pero no de la manera civilizada ni de la manera legal como se está logrando por parte de la Cuarta Transformación. Aquí fue el tema del desacuerdo de ideas, pero aquí es donde se viene lo más importante. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo principal, precisamente, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Pues aquí está el objetivo de los intereses extranjeros que controlan a este ejército. El objetivo principal es desmembrar a México, destruir su constitución y hacerse con sus recursos naturales el nombre de los saqueadores extranjeros mundiales, usando a las comunidades indígenas como un recurso de bandera falsa. El jefe de este ejército, esta nota, fíjense nada más, es cuando recién empieza a hacerse anotar otra vez en el año 2020, mencionan es el Príncipe Felipe de Inglaterra y las grandes casas financieras de Londres. Igual que el Sendero Luminoso, este ejército es operado desde Londres, el epicentro de todo este tipo de ataques a nivel internacional. Pues bueno, ahora se comenta que esto, tras el fallecimiento del Príncipe Felipe, también de su esposa, y del paso del Príncipe Carlos a ser el rey de Inglaterra, pues todas estas organizaciones habrían quedado en manos del Príncipe Andrés, quien a su vez, en colaboración y en trabajo con su hermano, pues ahora ya por parte del gobierno de Inglaterra le entregan su residencia al expresidente Carlos Salinas de Gortari. El señor ya no es mexicano, este señor que vemos aquí en pantalla, pues ya es todo un inglés. O sea, él ya es miembro de este lugar, de Inglaterra. Él ya pues se va a tratar con la crema innata, no sé si ya lo vayan a hacer Príncipe Duque, o de qué freados estemos hablando de qué se trate esto. Pero el señor, por supuesto, que amarró perfectamente bien todo para que estuvieran respaldándolo en todo momento, para que tuviera toda la protección a vida y por haber. Y lo peor de todo, que no sería el único, pues también ya le están haciendo ojitos a Enrique Peña Nieto, quien desde hace ya años, ¿no? Se había estado refugiando precisamente en algunos palacios reales, y así donde asistía a fiestas incluso con jovencitos. Y pues ya sabemos, ¿no? Que precisamente a estos señores eso es lo que le encanta. Incluso el Príncipe Andrés, quien estaría encabezando todo esto, aparece en esta nueva lista, ¿no? Que filtró el gobierno de Estados Unidos de las personas reconocidas, políticos, famosos y demás, que visitaban la famosa isla, donde ya saben que se cometían todo tipo de atrocidades. Así que mucho ojo en todo esto, porque bueno, esto para mí es una traición por parte de Inglaterra, al estarlo otorgando, ¿no? Una nacionalidad a un señor como Carlos Salinas de Gortari, la rata de ratas de este país. Pues bueno, como dicen, allá en su salud lo hallarán. Y vamos a ver también la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a todo esto. Mientras tanto, queridos amigos, llegamos al final del video del día de hoy. Te quiero invitar a ti a que me dejes aquí en los comentarios qué opinas de todo esto. ¿Crees que esté bien que le hayan dado la nacionalidad? ¿Que nos despidamos de él aquí en México? ¿O que de plano mejor nos lo regresen para que rinda cuentas de todo lo robado, de todo lo saqueado? Te invito a que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima.